Así es, queridos amigos, conversamos este domingo con el arquitecto Andrés Navarro, ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, ex canciller o ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, ex ministro de Educación y toda una trayectoria de aportes positivos para nuestro país. Arquitecto, precisamente dentro de las experimentaciones de vida, yo digo que son las mejores fuentes para uno nutrirse, para uno consultar. No quiero entrar directamente a lo que ya serían las proyecciones suyas sin recoger una impresión del panorama internacional hoy en día. Es recogido en una gestión que yo personalmente, lo he dicho públicamente, me siento muy orgulloso de haber tenido un ministro de Relaciones Exteriores como Andrés Navarro, que realmente le dio un nuevo contexto a lo que es esta función. El esquema de hoy en el contenido del mundo, tenemos a un alce ahora mismo recogiendo en Bolivia, tenemos todavía un Nicolás Maduro en Venezuela, tenemos un Daniel Ortega todavía en Nicaragua, pero tenemos otros lineamientos en Panamá, y tenemos unas elecciones a la vista de un país que tiene mucha incidencia en el nuestro, como es en los Estados Unidos, dentro de un proceso. Así, a vista de Águila, la percepción suya del panorama mundial, para que entonces entremos a hablar ya directamente a lo que es la vida y el futuro de Andrés Navarro. Bueno, doctor Franco, realmente la situación mundial, y específicamente la política, hoy en día está muy, pero muy condicionada, muy matizada por los efectos de la pandemia COVID-19 y la escalada de, digamos, de daños que ha generado en el ámbito económico, social y también en el político. Entonces, el análisis que se puede hacer en torno a la situación mundial y a la correlación de fuerzas, siempre en este momento deberá cruzar esa variable de la crisis sanitaria. En el caso de América Latina, hemos visto cómo ha impactado enormemente a los países, y especialmente a la forma en que algunos gobiernos han estado manejando la crisis sanitaria, que ha devenido en crisis también política y social, sin duda económica también. Por eso es que yo pienso que cualquier análisis podría ser un tanto especulativo, hasta que no logremos ver en definitiva cuál va a ser el desenlace de esta crisis sanitaria. Sí sé que hoy, más que nunca, el ámbito de la política está siendo interpelado por los pueblos para ver si tienen capacidad de dar respuesta a una situación inesperada, no solamente por su naturaleza, sino por su dimensión. En el caso de países tan cercanos como el nuestro, como es el de los Estados Unidos, que está ya a la puerta de unas elecciones. Hemos visto que gran parte de la campaña se ha centrado en si se ha manejado adecuadamente o no la crisis sanitaria y, por vía de consecuencia, la crisis económica. Y hay toda una expectación en torno al desenlace de los votantes norteamericanos frente a este tipo de debates. Pero en el caso nuestro, pues hay que reconocer que la República Dominicana ha sido uno de los países que en medio de esta crisis sanitaria ha podido resolver su dilema electoral con muchos accidentes, pero logramos salir con éxito de esta situación. Y ahora, de lo que se trata en todo el espectro mundial, es de cómo a partir de la crisis sanitaria va a quedar primero la correlación de fuerzas, especialmente al interior de los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, como en el caso nuestro, como la OEA, y entidades que se derivan de esta, como la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud, también la del Comercio. A mí me parece que la clase política mundial está a prueba y debe demostrar si tiene capacidad de madurez para sacar al mundo de este hueco donde se encuentra y poder renovar la confianza de los pueblos en la clase política. Bien, vamos a hablar de Andrés Navarro. Andrés Navarro está dentro de los altos niveles dentro del Partido de la Liberación Dominicana. fue un candidato presidencial, lo que lo coloca, verdad, en la alta jerarquía de este partido. Yo no puedo dejar de buscar en el propio Andrés Navarro algo que me resultó tan, no sé, tan chocante. En el momento de que se decidió seleccionar el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, yo particularmente, particularmente, estaba un poco impreciso entre Francisco Domínguez Brito y Andrés Navarro. Para serle honesto, y lo digo públicamente, no tengo ningún rubor, apostaba por Andrés Navarro porque lo vi trabajando y en verdad que sentí mucha admiración por la forma tan coherente y la forma tan eficiente de ejecutar lo que es un servicio público. Pero para mí, y ya como periodista, pues estaba que si Domínguez Brito o Andrés Navarro, de repente Gonzalo Castillo. Fue algo como inesperado, algo que ni siquiera estaba en agenda, si se puede decir así. Realmente, ¿qué pasó ahí, arquitecto? Usted podría decirlo públicamente, porque para mí ahí pasó algo raro. Claro, doctor Franco. Fíjense que es que hay que reconocer que en política los procesos no son ni lineales ni mecánicos. Son muy dinámicos, son dialécticos, van de adelante para atrás, de un lado para otro, de arriba hacia abajo. Esa es una de las, digamos, características de la política que a mí más me apasiona, porque a mí me apasiona la incertidumbre. O sea, mi marco mental está preparado para actuar en la incertidumbre. Y en ese sentido, lo que pasó es que iniciamos el proceso, unos seis, siete compañeros, para promocionarnos dentro del partido y también en la sociedad dominicana para optar por la candidatura de nuestro partido a la presidencia de la República. Y que eso no limitaba a que en ese proceso de promoción de estos compañeros pudieran surgir también otras precandidaturas. Eso fue lo que pasó con Gonzalo Castillo. Gonzalo Castillo, hay que recordar, que fue de los compañeros, de los dirigentes del PLD que más promocionó la posibilidad de un tercer mandato del presidente Danilo Medina. Y él estuvo apostando a eso hasta ya avanzado el proceso. Cuando queda claro, por palabras del mismo presidente Danilo Medina, de que él mantenía su compromiso de no aspirar a un tercer mandato y en ese sentido de no tratar de transformar la Constitución para que eso fuera posible. Entonces, el compañero Gonzalo Castillo dijo, bueno, pues déjenme yo también tener la posibilidad de someterme al escrutinio de las bases del partido y a la evaluación de la sociedad. Eso es lo que pasó. Hay que también recordar que una gran parte del partido, de la estructura partidaria a nivel nacional, pues cuando Gonzalo muestra ya su interés de ser considerado, pues le apoya. Y esto era también esperable, porque él tenía ya un trabajo, una trayectoria realizada, no en esa coyuntura electoral. Desde elecciones pasadas, Gonzalo fue en gran medida encargado del sector externo, encargado de la región sur del país. También su labor como ministro de Obras Públicas le acercó en los últimos años a los dirigentes municipales del partido, incluso también a muchos alcaldes de otros partidos. Entonces, él tenía ya un capital que lo que hizo fue, un capital político, que lo que hizo fue ponerlo en funcionamiento en ese momento y eso para mí me pareció siempre legítimo. Por eso, usted podrá recordar y los amigos que nos ven en este domingo, que la posición mía fue cuando él salió darle la bienvenida. O sea, porque yo no tuve nunca una actitud de impedir que un compañero más pudiera entrar en la competencia. Así que para mí fue algo que sí fue una sorpresa porque no lo esperaba, pero también como político al fin lo asimilé y se ajuste en las propias estrategias de pre-campaña que yo tenía en desarrollo. ¿El líder hoy en día del Partido de la Liberación Dominicana? El líder hoy del Partido de la Liberación Dominicana es Danilo Medina. Y no es algo coyuntural, es algo que él ha venido construyendo en su dilatada carrera política. Danilo Medina, y lo he planteado en muchas ocasiones, tiene un paradigma de liderazgo que está más basado, más caracterizado por el trabajo en equipo, más que por el culto a la personalidad, que es el liderazgo al que el pueblo dominicano ha estado acostumbrado desde tiempos remotos. En el caso de Danilo Medina, se ha ido construyendo un liderazgo procesual, o sea, grado a grado, no repentino, y sobre la base de sus resultados políticos y en gestión pública. Usted recordará que en el 2012, Danilo Medina ganó con un escaso margen, fue cerca de un 52%. Sin embargo, cuando el pueblo lo descubre como estadista, entonces descubre la dimensión de su liderazgo y eso es lo que explica por qué en el 2016 gana con 10 puntos más. O sea, fue un 62, fue un récord. Sin duda, no hubo duda en las encuestas, en los resultados de las elecciones. De manera que hoy en día, él se constituye en la figura que puede conferir mayor cohesión a este proyecto de transformación del PLD y por eso todos lo reconocemos como el de mayor liderazgo en nuestra organización. Esa reestructuración de la que estamos hablando, que se está trabajando, que se está llevando a cabo hoy en día dentro del Partido de la Liberación Dominicana, conlleva en que se van a reestructurar los órganos directivos, llámese comité político, comité central. Está contemplado dentro de esa reestructuración. Sí, la primera etapa del Congreso consiste precisamente en establecer las reformas de los estatutos. En los estatutos nuevos que se deben aprobar a final de noviembre o a principios de diciembre, estará especificado primero el tipo de dirección que se estará dando el partido en los niveles, tanto a nivel local como a nivel regional y nacional, incluyendo la diáspora, las seccionales de nuestro partido y también el método de elección de cada nivel de dirección. Y a partir de esa reforma estatutaria que ya tengamos unas nuevas reglas, entonces comenzaremos el desarrollo de los procesos de elección. Hay que elegir a los presidentes del comité intermedio, que son nuestras estructuras de base, también a los presidentes municipales, de distritos municipales, de provincias, de seccionales, en el exterior, las zonas seccionales, y también de circunstancias. Y hay que elegir al nuevo comité central y por vía de consecuencia al nuevo comité político, al presidente del partido y al secretario general. Es decir que todos estaremos sometidos al escrutinio de la base electiva que sea ya definida en los nuevos estatutos. Bueno, asumo que Andrés Navarro irá entonces al comité político indiscutiblemente, pero yo me imagino que tiene los méritos y creo que le corresponde. Arquitecto, tenemos que despedir. Para mí es una de las conversaciones que considero truncas. Tengo muchísimas cuestiones por el medio, pero yo entiendo que usted tiene aquí una casa y que en cualquier momento podremos estar conversando nuevamente para edificar y orientar al pueblo dominicano. Podemos contar. Claro que sí. Para mí ha sido un placer este reencuentro con usted, doctor Franco, y yo espero que podamos hacerlo con más frecuencia. Será una gran oportunidad. Bueno, pues ya ustedes saben. Señores, el arquitecto Andrés Navarro, quiero repetir que su trayectoria no hay por qué resaltarla, porque el país entero la conoce. Es una persona que sirve de marco, de referencia, que es orgullo de este país y que muchos de nosotros, incluyéndome, nos sentimos orgullosos de compartir la nacionalidad dominicana con él. Arquitecto, placer. Y entonces ya será el próximo domingo, amigos televidentes, y que nos encontraremos nueva vez en otra producción de Francamente. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!